A muchos jóvenes el deporte les cambia la vida y así sucede con estos chicos de la delegación de boxeo, que este deporte no solo les ha hecho aprender a competir, sino a disfrutar, a ser constantes y a autocontrolarse. No sabemos qué puede pasar, pero mi mentalidad y mi entrenamiento está solo para oro, solo eso me permito, es lo mínimo que puedo llegar a lograr allá, más que toda la gente que lo ha apoyado a uno y por A por B también los que lo subestiman, entonces a uno sí llega y deja cierta bocas, como decimos nosotros popularmente. Entonces yo voy bien preparado y voy mínimo a traerme el oro, mi menor expectativa es el oro ya. El boxeo viene del inglés boxing y coloquialmente conocido como box, es un deporte de combate en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado. Las peleas se dividen en breves secuencias de luchas denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre otras cosas. Antes, cuando yo entré aquí, yo pensé que me iba a hacer más violento, que iba a empezar a buscar pleitos y todo eso, pero al estar aquí ya cumplí mi primer año y empecé a notar que todo cambió, ya nadie me molestaba en la calle, nadie en el colegio, me respetaban los profesores, me abría muchas puertas el boxeo, ya tengo mi rutina diaria y cambiaría mucho, mucho, mucho si yo me saliera. Entonces más que todo, por eso es la razón por la que no me salgo, pero al principio sí, yo creí que era para sacar pecho, como decimos nosotros, pero no, más bien es lo que lo tranquiliza a uno. Anteriormente este deporte era exclusivamente de hombres, pero como los tiempos avanzan y se abren las mentes, ahora las mujeres también compiten y a muchas les encanta. Últimamente, todos los días, nunca hace falta, de lunes a viernes, de seis en adelante, fines de semana entrenamos, ocho de la mañana a nueve, y lunes y martes dos veces al día. ¿Por qué te gusta este deporte? Es el deporte más complicado físicamente, es el que más explota y el más hermoso. Esta disciplina deportiva es parte de los Juegos Nacionales 2015 y Pérez Celedón llevará representantes de la misma en masculino y femenino con la meta exclusiva de triunfar y colocarse en los primeros lugares de la categoría.